Un placer acompañarles, feliz tarde, bienvenidos a este contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al Salón Sol del Perú desde el Palacio de Miraflores, donde María Jiménez se encuentra y nos va a ofrecer importante información a esta hora. María, feliz tarde, te escuchamos. A esta hora el Presidente de la República, Nicolás Maduro, participa en el Consejo de Vicepresidentes, parte de las autoridades del Ejecutivo Nacional, los Vicepresidentes para el Área Social de Planificación de Economía y del Socialismo Territorial, así como el Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Parte de las estrategias que se estarán abordando tienen que ver con el tema en el ámbito económico, político y social. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones del máximo jefe de Estado, Presidente Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Hoy en la sábado 20 de agosto le doy un saludo a toda la familia venezolana. Hoy sábado estamos en el mero centro de las vacaciones escolares. Saludo a toda la familia que anda recorriendo el país. Bueno, ha sido impresionante la cantidad de gente que se ha movilizado a las playas, al campo, a las montañas, que ha ido a visitar la familia. Un saludo a toda la familia venezolana. Igualmente hemos estado aquí, el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, trabajando siempre diversos temas. Estamos atentos ahora a la frontera. Hemos estado confirmando el buen funcionamiento de los pasos fronterizos que se decidió abrir en la reunión con el Presidente Juan Manuel Santos hace una semana exactamente. Han funcionado de manera perfecta. Éxito total. Y esto nos permite, voy a llamar en estos días al Presidente Santos, porque creo que esto nos permite avanzar en la apertura de otros pasos fronterizos. Porque la metodología va funcionando muy bien. Y bueno, la frontera, en esta primera fase de apertura peatonal, va reaccionando positivamente. Es lo que yo dije, una frontera de paz, armónica, que vaya tomando un dinamismo nuevo, con un relacionamiento económico, comercial, de ganar, ganar, sano, controlando tantas variables de contrabando que hay en toda la frontera, inmensa frontera, viva frontera. Aquí desde el puesto de comando presidencial tenemos seguimiento de todo el acontecer de la frontera, pero puedo decir que ha sido todo un éxito. Presidente Santos, la apertura de la frontera. Con un mínimo de asuntos que se han resuelto, coordinación permanente de todas las autoridades militares, policiales, migratorias, todas las autoridades aduanales, y la coordinación nos ha permitido en tiempo real resolver los problemas que han surgido y que normalmente surgen. Estamos evaluando binacionalmente para ver el segundo paso que hay que dar. Si el primer paso es dirigido a beneficiar a los pueblos, a nuestros pueblos, al pueblo de la frontera, el segundo paso tiene que ser la economía, el comercio. ¿Verdad? Creo que estamos preparados para dar el segundo paso de manera coordinada, gradual, armónica y segura con el gobierno de Colombia. Bueno, voy a llamar al presidente Santos con el informe de nuestros equipos para avanzar en la toma de decisiones en función de seguir construyendo una frontera de paz, 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 cooperación, integración, hermandad. Bueno, estamos hoy aquí. Quiero transmitir en nombre de todo el gobierno revolucionario mis condolencias personales, las condolencias de todo el equipo de trabajo, del vicepresidente Aristóbulo, de los vicepresidentes de gobierno, a el ministro Rodolfo Pérez, su padre, señor profesor Rodolfo Pérez, fundador del Pedagógico de Caracas, hoy cambió de paisaje, hoy marchó al encuentro de la vida eterna. Por él, elevamos nuestra oración y pedimos a nuestro señor que lo acoja en su regazo con amor y que viva en la liberación que anuncia nuestro Dios creador. Condolencias a toda su familia, al compañero Rodolfo Pérez y como le dije cuando le transmití las condolencias personales, ahora nos toca seguir luchando y batallando por los sueños de su viejo, por los sueños nuestros, por los sueños de futuro. Continuar el trabajo. Bueno, 20 de agosto, sábado, siempre de coordinación, de trabajo. Aquí está el profesor Aristóbulo Isturiz Almeida con su gorra, siempre activo, compañero vicepresidente social, Jorge Arriaza, vicepresidente de planificación, camarada Ricardo Menéndez, el vicepresidente de la economía y ministro de industria. Ayer lo vi en la Toyota, te felicito, Carlos Farías, con la clase obrera y con los empresarios de la Toyota en el plan del desarrollo automotriz de este año, del relanzamiento automotriz. Me alegra mucho que estemos logrando fórmulas para que la economía se mueva, se siga moviéndose adelante. Qué impresionante lo que vimos, Aristóbulo, allá en el Uberito, en Madera del Oridoco. Lo único lamento es que la censura, lo único que lamento es la censura es que estoy sometido. Voy a tener que hablar con la CIDH para decir, saca un recurso a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura en contra del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. La censura que estoy sometido es brutal. Es una guerra psicológica, no van a poder conmigo burgueses, oligarcas, dueños de medios de comunicación, tapan todo, todo lo que sea prosperidad para el país, trabajo, progreso, ese encuentro hermoso con la clase obrera, la clase obrera profesional, científica, trabajadora, honesta, impresionante, de verdad, los avances del plan forestal. Ricardo no pudo ir porque estaba con la delegación de la República Popular China que vino a darnos todo el respaldo la República Popular China como siempre, a ratificarlo. Todos los avances en SIDOR, los avances en las empresas socialistas recuperadas que han sido abandonadas por el capitalismo, todo eso hay que seguirlo, mire, repitiendo, Aristóbulo, una política comunicacional, como dice el presidente Xi Jinping, que vaya gobernando, dirigiendo la formación de la opinión pública de un país que crea en sí mismo y que trabaje para el desarrollo, para el desarrollo. Estoy leyendo este libro del presidente Xi Jinping que me enviaron desde la Comisión Mixta China, Venezuela, secretario ejecutivo de la Comisión Mixta. Ya tenemos algunos elementos muy pertinentes con la realidad del mundo y nuestra propia realidad. Igualmente, está nuestro vicepresidente del socialismo territorial, ministro de transporte y obras públicas, Ricardo Molina, imbuido de su tarea, general en jefe, compañero, Vladimir Padrino López, ministro de la defensa, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y además, jefe de la gran misión de abastecimiento soberano que mira, va a paso seguro, no moja pero sí empapa, mira, va abarcando los espacios. Es el miedo que tiene la oligarquía y el imperialismo, Padrino, que la gran misión de abastecimiento soberano comienza a ser estructuralmente a su paso por el territorio económico del país, comienza a ser la gran solución a los procesos productivos de nuestra economía, de nuestro crecimiento y del abastecimiento por la vía soberana del trabajo, ¿no? Sin sin cuentos, sin fantasía. Los problemas de los venezolanos los resolvemos trabajando nosotros, nosotros, con dignidad. Tenemos cómo, sabemos cómo y queremos hacerlo y lo estamos haciendo y sólo nosotros podemos. No me canso de repetir, sólo nosotros, los patriotas, los revolucionarios, los bolivarianos, las bolivarianas, los chavistas, las chavistas, la gente que ama esta patria, sólo nosotros y nosotras, podemos, Cilia, dar el gran cambio, la gran transformación económica, gobernarla, administrarla, dirigirla, gestionarla, llevarla hacia adelante y transmontar los momentos difíciles que estamos pasando, que hemos pasado y que vamos a superar. Y los transmontando, como quien cabalga por caminos duros, difíciles, llenos de piedra, por caminos minados, somos nosotros, podemos transitar esos caminos, cabalgarlos, gobernarlos, dominarlos. También está con nosotros el ministro de la presidencia, general Jesús Salazar, la primera combatiente, estamos hablando de algunos de algunos secretos que tiene Cilia, nuevos para la belleza femenina de Venezuela, pero ese es tema de otro programa, ¿verdad? Se pone roja, Cilia. Secretos, son secretos. Las mujeres, mira, ahí mismo levantaron la cabeza a todas las mujeres que estaban aquí, son secretos que venimos experimentando como parte de la agenda bolivariana de la belleza femenina. Silita, le da miedo cuando yo hablo, pero es así, ¿verdad? Bueno, saludos a todas y a todos. Son las cuatro y cuatro minutos, hoy tenemos una jornada de trabajo bien interesante, porque hoy se cumplen diez años, un día como hoy, una tarde como hoy, en esta Caracas de los Libertadores, nuestro comandante Hugo Chávez, nuestro maestro, nuestro amado líder fundó, inauguró el cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, diez años. ¡Ah! ¿Qué momento aquel tan bello cardiológico infantil que llegó como una de las grandes instituciones de avanzada, de vanguardia de las ciencias médicas venezolanas y latinoamericanas para traerle vida a nuestros niños, a nuestras niñas, a lo más bello que tiene la patria y para extender sus brazos solidarios a los niños y niñas de América Latina y el Caribe que por cientos han pasado por los quirófanos con nuestros especialistas, con nuestros médicos y médicas. Así que yo quise que hoy celebráramos con sentimiento de compromiso, de reconocimiento y de amor estos primeros diez años del gran cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa. Voy a regalarles a ustedes antes de ir al cardiológico a conversar allá con nuestras médicas, médicos, con nuestros compatriotas, yo quiero compartir con ustedes un video precisamente de los diez años de esta obra de la revolución bolivariana, obra de amor, obra de vida, obra de futuro. ¿Estamos listos? Adelante video. En los primeros diez años del hospital cardiológico infantil latinoamericano, el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, ya llevamos más de diez mil cuatrocientas cuarenta y tres intervenciones realizadas. Siruvias cardíacas pediátricas complejas que en clínicas privadas pueden costar más de diez millones de bolívares fuertes o en el exterior cien mil dólares. En Venezuela son totalmente gratuitos en el hospital cardiológico infantil latinoamericano. Demasiado contenta con la operación que le hicieron a mi hija. Gracias al cardiológico mi hija está mejor y pronto se irá súper mejor de aquí. Por eso yo creo en Venezuela. Esta es la patria nueva, la patria tuya. Muy bien, excelente, qué belleza. Por allá estuvo Silvio, ¿verdad? En un programa de Silvio en familia. Una belleza, ¿no? Por ahí estábamos también, tenemos un video donde aparece el comandante Chávez. Voy a ir preparándolo. el día que inauguró el cardiológico infantil. Esta es una obra de Chávez, un milagro de Chávez en la tierra, aquí entre nosotros. Y ahora Chávez somos nosotros, somos todos, somos todos. Y hemos continuado esta obra. Y para mostrar cómo esta obra continúa y para compartir hoy día de felicidad, en medio de las vacaciones, este día de felicidad, 20 de agosto, 2006, año de avance y de ofensiva, de estabilidad política, de estabilidad económica, ¿cuántas cosas pasaron los años anteriores, Aristóbulo? Ah, ¿Hubiera sido posible la creación del cardiológico infantil si no derrotamos los golpes de Estado del 2002, 2003? Jamás, jamás. Las batallas que dimos en el 2002, 2003, 2004, nos permitieron tiempos de estabilidad, de crecimiento, de inversión, de prosperidad social, de vida, de creación milagrosa y maravillosa como fue el año 2006, 2007, 2008, como serán estos años que están por venir. Por eso, cuando uno ve esta obra como el cardiológico infantil, lo único que siente desde el propio corazón estamos obligados a vencer, estamos obligados a continuar esta obra que es la obra más humana y maravillosa que jamás se haya hecho en tierra venezolana, nunca jamás antes. Vamos a compartir. Allá tenemos a la doctora Luisana Melo y a la doctora Isabel Iturria. Compañeras, un saludo desde aquí, un abrazo, qué alegría verlas, médicas venezolanas, allá está la directora fundadora, presidenta de la Fundación Hospital Cardiológico y nuestra ministra. Quisiera que entre las dos, con esa sensibilidad de médica, con ese humanismo, con esa humildad, con ese sentimiento profundo que las caracteriza como bolivarianas y chavistas a las dos, dos profesionales de la República, entre las dos, nos muestren en estos 10 años estos logros importantísimos para la vida de nuestros niños y niñas. Adelante, camarada Luisana Melo. Buenas tardes, presidente, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Estamos efectivamente aquí, en esta hermosísima institución El Cardiológico Infantil Sueño de nuestro gigante eterno Hugo Chávez y que lleva por nombre del doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, maestro de maestros de salud pública, revolucionario y excelente médico. Estamos aquí, presidente, justamente celebrando estos 10 años de logros de una institución que cambie el modelo de atención, que cambie el modelo de gestión de la salud y que solo en revolución puede ser realizada. Yo, si me lo permite, yo quiero que uno de los niños que está aquí en el Cardiológico Infantil sea el primero en interactuar con usted. Aquí le dejo a Carlos. Buenas tardes, señor presidente, Nicolás Maduro Moro. Bienvenido al Cardiológico Infantil. Me llamo Carlos Balsa. Tengo 8 años. Estoy en la emisora comunitaria del Cardiológico Infantil 89.3 FM. Señor presidente, ¿me permite hacerle una pregunta? Vamos a escuchar tu pregunta. A propósito de su décimo aniversario, ¿le quiere dar un mensaje a los niños y niñas de Venezuela y del mundo? ¿No? 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 Yo quiero darle un mensaje a través tuyo, Carlos. Un mensaje de alegría, de amor, un mensaje de vida y bueno, felicitarlos a ustedes porque están en tiempos de vacaciones y su obligación es ser felices, jugar, ser felices, querer a sus padres, a sus madres, querer a sus hermanos, a sus hermanas y además decirles que el cardiológico infantil es una obra que hizo el comandante Hugo Chávez, nuestro padre, el padre de la revolución y ese cardiológico infantil va a continuar recibiendo todo el apoyo para su crecimiento, para su expansión y para que siga dando salud y vida para todos los niños, para todas las niñas. Ese es mi saludo, Carlos. Felicitaciones a los niños y niñas de Venezuela por los 10 años del cardiológico infantil. He aprendido en el taller del curso a hacer entrevistas, a no tener miedo a hacerlas, a hacer micro radiales, también aprendí que una emisora es diferente a una radio porque la emisora transmite y el radio recibe. también le he hecho entrevistas a personas muy importantes de aquí. Hasta le hice una entrevista a la directora del hospital, la doctora Isabel Liturria. Soy egresado del primer curso de aproximación a la radiodifusión comunitaria para niñas, niños y adolescentes, donde nuestra premisa es educar, informar y recrear. Gracias, le doy el paso a mi amigo Moisés Díaz. Buenas tardes, señor presidente, mi nombre es Moisés Díaz, soy locutor del programa Personalidades, transmitido por la radio comunitaria del cardiológico infantil latinoamericano, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa y al igual que Carlos, también soy egresado del primer curso de aproximación a la radiodifusión, de aproximación a la radiodifusión comunitaria que fue que fue compartido por el hospital cardiológico infantil. No sé si usted me pudiera dar el permiso para poder hacerle una pregunta. Bueno, lo que quiero preguntarle es, a pesar de que usted no está aquí en persona, ¿cómo se siente usted? A pesar de que usted no está aquí en persona, quiero saber cómo se siente usted de que esta institución, este centro de salud del hospital cardiológico infantil latinoamericano, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa que fue fundado por el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías esta misma fecha, así de años, esté cumpliendo ya una década de servicio. ¿Cómo se siente usted de que esto se esté dando el día de hoy? Bueno, me siento verdaderamente complacido que lo que fundó el comandante presidente Hugo Chávez con su amor infinito por los niños, por las niñas y por nuestra patria, continúe su obra. Es lo más importante, que la patria que se fue fundando en los últimos 17 años continúe su obra y las dificultades de hoy las vayamos superando, pero fortaleciendo las misiones, las grandes misiones, la educación, la cultura, el derecho a la recreación, el derecho a la vida y uno de los emblemas más hermosos. Mira, uno de los emblemas más hermosos que dejó Chávez fue ese cardiológico. Yo soy cristiano, Moisés, yo soy cristiano, yo sé que tú llevaste al pueblo de Israel por el Mar Rojo y pasaste de Egipto a la Tierra Sagrada. Yo como cristiano creo de verdad que Chávez se ganó el derecho al cielo sin lugar a dudas, yo creo en eso profundamente, se ganó la vida eterna y estoy seguro que el día que llegó por allá y Papá Dios lo recibió, estoy seguro que una de las cosas que le habrá dado un abrazo y agradecimiento es gracias por haber fundado el cardiológico infantil. allí están con la mejor ciencia médica del mundo absolutamente gratuito entregándole salud a los niños y a las niñas. Así que me siento feliz de continuar la obra de ese gigante de la historia. sé mi respuesta Moisés, no sé si te gusta. No, presidente, la verdad es que no esperaba menos de usted, así que eso era todo lo que quería preguntarle muchas gracias lo dejo con la ministra de salud la compañera Luisana Melo. Como ve, presidente, qué maravilloso es estar aquí hoy en el cardiológico donde podemos palpar lo que es el cambio de un modelo de atención lo que es el cambio de un modelo de gestión lo que es el cambio de la revolución este modelo de gestión que incorpora a estos niños y a estas niñas y adolescentes no sólo algunos de ellos pacientes otros los hijos y las hijas de las trabajadoras y los trabajadores y que los incorpora actividades más allá del tema de la salud como enfermedad sino la salud tal cual como la revolución la ha diseñado la salud como buen vivir la salud para la suprema felicidad le voy a dejar entonces aquí con Isabel Iturria la directora presidenta de esta institución quien ha sido desde su génesis la que ha guiado todo este proceso de transformación de la forma de atender a nuestros niños a nuestras niñas y a los adolescentes y para que Isabel le comente los logros que a través de estos 10 años se han obtenido en la revolución buenas tardes presidente y por allá está el profesor Aristóbulo Isturri que también recorrió estos espacios dando aquella clase inaugural unos días antes del 20 de agosto del 2006 en el que los estudiantes del programa de técnicos medios del cardiológico arrancaban arrancaban bueno su formación dentro del cardiológico infantil muchos de ellos todavía aquí entre nosotros ahora como trabajadoras y como trabajadores pues sí presidente son 10 años 10 años en el que cada día volvemos a sentir que por aquí pasó Chávez cada día en el rostro de esos niños en la sonrisa de esas niñas en la alegría de quienes están caminando por los pasillos recordando esa fecha maravillosa para la cardiología yo diría que más allá de Venezuela para los niños y niñas con enfermedades cardiovasculares de la patria grande latinoamericana pues sí fue el hito transformador usted hoy tuvo la oportunidad de interactuar con niñas y niños algunos operados en el cardiológico infantil en su plan vacacional eso es parte de su rehabilitación el volver a la vida cotidiana el volver a un plan vacacional en agosto el volver a sonreír a correr con sus compañeritos en la escuela y hacer todas las actividades que estuvimos haciendo en esta semana como parte de la celebración de esos más de 10.400 niños y niñas que ya han sido intervenidos en el cardiológico infantil ya tenemos más de 5.000 cirugías cardíacas pediátricas más de 4.000 procedimientos de cateterismo más de 700 procedimientos de electrofisiología y esa cantidad lo comentábamos hace un rato 10.400 niños y niñas con sus madres plenarían el estadio universitario hasta la bandera y quedarían 400 por allí en los pasillos esas 10.400 vidas no habrían tenido la oportunidad de ir a un plan vacacional o de jugar con su familia si no hubiese estado el comandante Chávez sembrando lo que primero fue una idea pero lo que sobre todo fue un definitivo e irrevocable plan de construcción y de puesta en marcha de este cardiológico infantil latinoamericano hoy compartimos también con algunos de los que nos acompañan aquí estudiantes de posgrado provenientes de otros países latinoamericanos hemos recibido niños de otras latitudes pero también se forman entre nosotros estudiantes de posgrado del Salvador de Nicaragua de Honduras han venido de distintos países nos ayudan a trabajar con los niños y a la vez regresan a sus patrias a darle vida a su pueblo a darle vida a lo que es la verdadera integración latinoamericana la que nos enseñó Bolívar salir a cruzar la frontera para llevar vida y libertad la que nos enseñó Chávez cruzar la frontera con solidaridad y compromiso no para rapiña no para imponerse no para extraer odio así que de verdad presidente si hoy no nos acompañó esperamos que otro día pueda ser pero estamos seguros que en su corazón también que está sembrado en estos 10 años ese canto de cumpleaños para el cardiológico infantil latinoamericano Dios acompañe todos estos esfuerzos todos estos logros estábamos viendo una carta Isabel doctora Isabel Urrutia Iturria estábamos viendo una carta del comandante Chávez que guardan ustedes como un tesoro hace 10 años como primer visitante le pido al camarógrafo si nos las puede colocar y hacerle un acercamiento pido fíjense esta carta dice visitante número 1 esa es la letra de nuestro comandante uno ve esa letra y se emociona verdad primera vez que vimos esa letra fue desde el cuartel San Carlos por favor si pudieran dejar quien dirige las cámaras que toma decisiones autónomas autónomos visitante número 1 lleno mi corazón de alegría y desbordada mi alma de amor con Dios por delante viva la revolución vivan los niños y las niñas felicitaciones a todos y más abajo seguramente está su firma ahí está la firma de Rabo Ecochino del comandante Hugo Chávez Frías 20 de agosto Caracas 20 de agosto 2006 ahí está la obra cristiana yo podría decir en este día histórico de los 10 años Chávez fue el más grande cristiano que haya pasado sobre esta tierra en 200 en 500 años el más grande líder cristiano practicante que llevó amor vida dignidad igualdad identidad orgullo de ser de esta patria venezolana Hugo Chávez Frías así de sencillo nosotros los cristianos ojalá podamos igualarnos a la pasión y a la capacidad de llevar su amor en acción de ese gran líder cristiano Hugo Chávez Frías así de sencillo ojalá los cristianos los católicos lleváramos a la realidad a la práctica todo el amor que nos enseña la palabra de nuestro señor y toda la solidaridad se convirtiera de verdad en acción en obra por sus obras los conoceréis gran obra del comandante Hugo Chávez 10 años los felicito a todos a todas este cardiológico además es un hospital universitario allí se forjan desde el punto de vista científico desde el punto de vista técnico desde el punto de vista ético todos los médicos y médicas de Venezuela y más allá en nuestras fronteras 4 y 25 sonó el cañonazo pues palabra cierta se forjan se forman así que no solamente se le da la atención a nuestros niños y niñas es un hospital de la solidaridad pudiéramos decir un hospital del alba este hospital nació al calor de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestro américa y tenemos que agradecer a los médicos de Cuba a Fidel todo el apoyo que le dio nuestro comandante Chávez cuando emprendió esta tarea esta misión maravillosa de construir y entregarle al pueblo de Venezuela el cardiológico infantil Aristóbulo tú estuviste allí en esos procesos preparatorios ¿qué recuerda el profesor Aristóbulo que era ministro de educación para entonces? bueno fíjate que el presidente Chávez quiso que el personal todo estuviera vinculado a la comunidad y allí se incorporaron todos los consejos comunales y el personal hicimos un convenio con el ministerio de educación para formar bachilleres en técnico medio para los que trabajan en archivos historias médicas auxiliares de laboratorio si todo ese personal se preparó allí con un convenio con el ministerio de educación y eran miembros integrantes de la comunidad de la vega y la comunidad que estaba alrededor del cardiológico de manera que eso fue una una iniciativa del presidente Chávez que le diera le diera propiedad entidad a la comunidad sentir que era suyo y que participaban los hijos de la comunidad en el nacimiento de esa obra tan hermosa como es el cardiológico y también presidente muy poco se muestra el hotel donde residen los familiares humildes que vienen del interior y se quedan allí gente que viene del exterior de otros países y tiene allí toda la atención que le da una integralidad de verdad completa al cardiológico así es es una obra maravillosa yo quiero anunciar le he dado la orden expresa al vicepresidente de misiones y grandes misiones socialistas Jorge Arriaza a la ministra Luisana Melo para que en medio de lo que resta este cuatrimestre septiembre octubre noviembre y diciembre dos mil dieciséis retomemos el proyecto del cardiológico de adultos que lleva un treinta por ciento de construcción asuntos de carácter legal lamentables bueno llevaron a la paralización de esta obra y yo he dado la orden y cuento con los recursos para que construyamos y terminemos muy pronto con mucha calidad el cardiológico latinoamericano de adultos que sea el hermano mayor del cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa y así lo anuncio vamos con todo para tener el mejor cardiológico de toda América Latina y el mundo así se los digo lo asumo como compromiso de continuidad y de futuro continuidad y futuro Aristóbulo deben reunir inmediatamente inmediatamente sin perder tiempo todo el equipo vicepresidente Jorge Arriaza compañero compañera doctora Luisa Namelo con todo el equipo del cardiológico infantil revisar y quiero muy pronto estar aprobando ya los recursos reemprendiendo las obras e iniciando todo lo que la organización estructural comenzar y recomenzar retomar todo el tema de los equipos necesarios los más modernos del mundo coordinar con nuestros hermanos del ALBA y que el cardiológico de adulto al nivel del cardiológico fundacional el cardiológico infantil este será el hermano mayor aunque el hermano más pequeño el cardiológico infantil siempre será el mejor ¿verdad? siempre será el ejemplo será el niño ejemplo así que doctora Luisa Namelo le doy el pase para que bueno me haga algún comentario ya de cierre de esta jornada hermosa de los 10 años del cardiológico infantil latinoamericano fundado por el comandante Hugo Chávez adelante bueno presidente efectivamente entonces estaremos gestionando para que podamos hacer realidad el cardiológico de adulto no puedo despedir sin decirle que tenemos aquí también estamos acompañados y acompañadas de Argelia la hermana del doctor Gilberto Rodríguez Ochoa quien ha acompañado también al cardiológico en su trayecto de 10 años y que está como le estoy diciendo hoy aquí también acompañándonos a todas y todos bueno no me queda más que decir presidente lo importante que es esta obra no solo desde el punto de vista de infraestructura y siempre quiero destacar eso es como es el cambio del modelo de atención como el cardiológico es un espacio del amor real de lo que es la salud desde un punto de vista integral de lo que significa la salud como la suprema felicidad y aquí tenemos la muestra dar vida al corazón de nuestros niños y niñas dar vida al corazón de nuestras adolescentes y dar vida no solo al corazón de niños y niñas de nuestra patria chica sino de nuestra patria grande y también más allá de la frontera a otro continente así que bueno no me queda me resta decir que estamos muy felices de celebrar hoy 10 años de este proyecto que fue un proyecto del presidente Hugo Chávez hecho realidad hecho realidad en la transformación de la forma como atendemos como queremos como logramos realmente trascender el concepto de enfermedad para lograr un concepto de salud que va más allá de los aparatos de las infraestructuras sino que tiene que ver con la integralidad la integralidad de la atención la integralidad de todos los procesos para el buen vivir para la suprema felicidad desde aquí un aplauso a todos ustedes doctoras médicos médicas enfermeras enfermeros asistentes ayudantes trabajadores trabajadoras obreros obreras y a los niños y a las niñas de aquí un aplauso y un abrazo así gigantesco un abrazo así bueno abarcador y a las madres y a los padres y a las abuelas a las abuelas y a los abuelos a todos felicidades verdaderamente y bueno pónganse a trabajar intensamente yo creo de verdad estuve haciendo el estudio que estamos en condiciones de retomando el proyecto cardiológico consiguiendo unos buenos constructores haciendo las compras de los equipos ya estudiados actualizados afortunadamente la patria tiene los recursos para hacerlo a pesar del petróleo a 20 a pesar de la guerra económica tenemos los recursos vale y en tiempos de dificultad es donde más hay que avanzar en tiempos de dificultad es donde uno debe poner el camino claro el camino el rumbo voy a llegar allá al pico de la montaña ahora tengo ahora es que tengo que caminar con más seguridad y perseverancia y no detenerme aquí no se rinde nadie ha sido y es la consigna aquí lo que vamos es avanzar en todos los planos avanzar todos los planos planos de la salud es un elemento clave ahora sin lugar a dudas yo le digo a Venezuela y nosotros tenemos que tener perseverancia en el mensaje le digo a todos a todos le digo venciendo la contrarrevolución y el golpismo del año 2002 al 2004 se abrieron las compuertas para el desarrollo magnífico maravilloso del socialismo cristiano de Hugo Chávez y nacieron las misiones las grandes misiones se fundó y se construyó el cardiológico ahora en esta etapa solo venciendo derrotando aplastando la contrarrevolución fascista se abrirán los caminos ahora anchos caminos del desarrollo social de la salud de la educación de la cultura de la vivienda de la infraestructura del trabajo y de los derechos sociales de nuestro pueblo a la vida y de los derechos económicos de nuestro pueblo a la prosperidad ese es un mensaje muy claro la historia está muy reciente está mira aquí en la piel todavía los protagonistas de esta historia estamos aquí mira vivitos y coleando compañeros y compañeras y tenemos un papel que jugar así que felicidades felicitaciones y continuemos miren la obra del gigante en todos los campos de la dimensión humana y cristiana de lo que fue y es la obra de Hugo Chávez les quiero regalar un video que me dicen que está muy bonito ¿verdad? ¿está listo? vamos entonces a coronar este momento hermoso de la jornada de trabajo hoy 20 de agosto a 10 años de la fundación de este milagro en la tierra de Hugo Chávez el cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa vamos a ver este video adelante aquí en Montalbán aquí en la parroquia La Vega aquí en la Caracas Bolivariana aquí aquí el corazón lo tenemos un poquito acelerado lo reconocemos ¿verdad? estamos emocionados emocionados un tilín así de nervios tenemos todo porque ¿cuánto tiempo esperando este día? a 8 años de la inauguración del hospital cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa celebramos la mirada amorosa del comandante eterno Hugo Chávez quien con su humanidad infinita puso al servicio del pueblo venezolano y nuestro americano una de las más grandes y nobles obras de la revolución bolivariana mira, mira, mira mira, mira todo aquello mira yo te dije ayer que por allí hay unos monos allá hay unos monos por allá hay unos monos que brincan mira, en aquel arbolito hay un mono un mono amarillo y este es un mono que tú tienes aquí sí, ese es un mono oye, si estás bien linda hoy, dame un beso ay, qué rico pero aquí aquí venga, está mi vida venga, acá yo la quiero cargar mi muchacha o sea, cómo estás tú negra bien cómo se sienten han descansado un poco dale un beso a mamá eso dale besos a ellos beso para todo el mundo mira eso qué lindo está mi niña el 20 de agosto del año 2006 el gigante Hugo Chávez abrió las puertas de este centro de salud para garantizar la atención oportuna a las niñas y los niños con cardiopatías congénitas siendo hoy el cardiológico infantil un ejemplo de excelencia para el país y el continente estoy completamente agradecida quiero agradecerle a todo el personal del hospital por todo lo que han hecho por mi hijo gracias a ellos mi hijo está bien y espero que continúen así haciéndolo por los demás niños gracias contenta y agradecida con el coche superior pues gracias a Dios fue excelente el trato Isabel es una niña que ya tiene 3 años que se le hizo su cirugía excelente su recuperación la atención médica enfermera todos los servicios que nos prestó el cardiológico pues en ese proceso de recuperación de Isabel pues excelente y agradecida con Dios y el hospital a todos los niños y las niñas de la patria grande el líder supremo de la revolución bolivariana les dio el más hermoso regalo la esperanza visitante número uno lleno mi corazón de alegría y desbordada mi alma de amor Caracas 20 de agosto 2006 día histórico recuerdos hermosos ustedes quieren saber que es un verdadero cristiano aferrado al espíritu a la sangre de Cristo miren a Hugo Chávez miren a Hugo Chávez miremos a Hugo Chávez pero no lo miremos como pasado miremoslo como futuro como reto que nos increpa que nos interpela a todos y a todas porque hay quienes se acomodan en algunos puestos del Estado y olvidan que nuestra raíz es la tierra es el pueblo es la historia profunda es Chávez así que sintamos la interpelación en nuestro rostro del ejemplo cristiano que como con un látigo en la mano nos da Hugo Chávez a todos los que amamos la patria a los que se apoltronan o a los que se cansan o a los que niegan tres veces a su hijo el de Chávez a los que se cansan a los que se apoltronan o nos niegan sientan en el rostro el látigo del ejemplo de Hugo Chávez que nos obliga a continuar hacia el futuro de manera victoriosa y la única forma de continuar hacia el futuro de manera victoriosa es construir todos los días es revisarnos todos los días todos los días todos los días por ejemplo ahora vamos a pasar de esta hermosura de 10 años de historia a la inauguración de una base de misiones socialistas en los teques Estado Miranda el futuro las bases de misiones socialistas precisamente el futuro las bases que integran todas las misiones grandes misiones hoy las quiero ver ubicadas precisamente a 10 años del cardiológico infantil en el marco del plan barrio adentro 100% barrio adentro 100% que arrancamos hace unas 6 7 semanas atrás con nuestra ministra Luisana Melo y con el vicepresidente compañero del área social don Jorge Arriaza Montserrat ahí estamos pudiéramos colocarlas ya por aquí vámonos por aquí allá está el ministro de cultura miembro del equipo de la vicepresidencia del área social precisamente en el sector Macarena Sur Macarena Sur calle principal del Cristo mira hablando del Cristo el Cristo anda por aquí anda por aquí sagrado corazón de Jesucristo en la Macarena parroquia Los Teques municipio Huaycaipuro capital del estado bolivariano de Miranda allá se encuentra nuestro compañero Freddy Ñañez con la comunidad de la Macarena desde aquí le envío un saludo ya la veo a Rosángela compañera coordinadora del sistema de misiones igualmente Zoraida Ramírez presidenta de la misión José Gregorio Hernández otro gran cristiano me dicen que está el alcalde Francisco Garcés el alcalde del municipio y la comunidad yo quiero que ustedes muestren Freddy Ñañez compañero ministro de cultura yo quiero que ustedes muestren ampliamente quiero que muestren desde Los Teques lo que es una base de misión socialista tenemos que nosotros compañero Aristóbulo en el marco de las metas que nos hemos propuesto de barrio adentro 100% y de inauguración de todas las bases de misiones socialistas nosotros tenemos que visibilizar en movilización permanente con nuestro pueblo la inmensa creación cristiana de la revolución bolivariana de las bases de misiones socialistas como el futuro de la revolución y de las misiones bueno adelante Freddy joven compañero poeta y ministro adelante compañero poeta y ministro presidente un gran saludo desde acá desde la macarena sur inaugurando hoy esta base de misiones la base de misiones del cristo como usted lo ha dicho esto forma parte de todos nuestros sábados es la agenda de la suprema felicidad social que desplegamos cotidianamente pero que hacemos énfasis los sábados un poco para articular y mostrar el trabajo una base de misiones presidente lo vemos cada vez que asistimos al territorio es aquella articulación aquella bisagra que nos devuelve el territorio que nos comunica a los pueblos que habían estado incomunicados y que nos pone una perspectiva de construir nuestra sociedad éticamente políticamente y económicamente en este en esta tarde maravillosa que hemos estado acá hemos conocido con uqueros experiencias productivas experiencias educativas confluyen todas las misiones pero además de eso lo que la comunidad logra hacer de estos espacios como espacios verdaderamente de reunión como espacios verdaderamente para pensar su comunidad su devenir y para reencontrarse hablábamos con los médicos cubanos que nos hacían un diagnóstico general de la comunidad y llegábamos a la conclusión dialogando con la gente de que la primera enfermedad que padeció este pueblo fue la exclusión la exclusión territorial estos pueblos no existían antes para los antiguos mapas de las ciudades eran zonas verdes donde no existían comunidades que no tenían nombre y no tenían rostro el comandante Chávez la revolución bolivariana les ha dado la identidad les ha dado la importancia y la participación para construir esa comunidad y para hoy levantarse a las vicisitudes nosotros decíamos que no era a pesar de la guerra económica que desplegábamos esta fuerza social sino que esta era nuestra contra ofensiva mientras el neoliberalismo ahoga a los pueblos desde el gran capital y también los ahoga con más exclusión el socialismo bolivariano se para al frente y logra conquistar batallas importantísimas haciendo retroceder a la pobreza y nosotros nos sentimos muy orgullosos porque esto se hace con la construcción de los consejos comunales acá confluyen tres consejos comunales que sin esta base de misiones no estarían comunicados ni articulados como lo están ahora y además de eso vemos hombres y mujeres que creen que participan y que luchan y esa esperanza presidente es precisamente el gran producto de las misiones lo dice Alfredo Serrano el estado de las misiones es entonces aquel que logra constituir y reconstituir su base popular y logra consolidar con políticas participativas todo aquello que resulta siendo mejor para la comunidad que resulta superando las dificultades de la comunidad hoy entregaremos 30 tarjetas de hogares de la patria que vienen con el aumento que usted decretó protegiendo el salario protegiendo el ingreso y protegiendo a los más vulnerables a los que el capitalismo echa a las afueras a los que el capitalismo margina yo quiero darle la palabra a nuestro alcalde Francisco Garcés para que nos comente un poco las características del territorio y el beneficio que va a traer acá esta base de misiones y luego quisiera que usted escuchara a presidente a Diovenis Paternina que es el vocero de esta base de misiones y que con el que hemos estado hablando de las posibilidades de lo que vamos a construir en el futuro muy buenas tardes presidente resido acá desde el municipio de Huequepuro de nuestra gente un abrazo fraternal y nuestro cariño y nuestra felicitación por toda su valentía por todo ese empeño de seguir dándole a nuestro pueblo toda la felicidad que se merece y continuar con el legado de nuestro comandante Chávez nosotros estamos acá en esta base de misiones que como podrán haber visto en las imágenes que se mostraron a través de la pantalla es una infraestructura una infraestructura que va a dar cabida a la salud a la educación a la cultura a todas esas misiones que es el resumen de esa gran fortaleza social que ha logrado nuestra revolución bolivariana y que a pesar de las vicisitudes a pesar de las dificultades está aquí un pueblo valiente en conjunto con usted dándole la batalla y diciéndole al mundo que Venezuela no se rinde que Venezuela sigue venciendo y que este es un pueblo que ha decidido ser libre tal como Huecaipuro acá estamos a pocos metros de lo que fue parte de la zona que él habitaba la zona de Queniquea lo que llamamos la cueva del indio y nosotros sobre todo acá le podemos comentar esta es una zona que queda 5 minutos del centro de la capital del estado Miranda capital que usted nos ha dicho que recuperemos que le demos el puesto digno que se merece tal como nuestro comandante quiso pero que adicionalmente en esta zona tenemos aproximadamente 5.500 habitantes un poco más de 2.800 familias que se van a ver atendidas directamente a través de todos los beneficios sociales y sobre todo estos espacios esta infraestructura va a estar ocupada por hombres por mujeres y niños que van a regar de alegría de felicidad y de sonrisa todos los días esta misión socialista de usted y sobre todo de nuestro comandante eterno así que presidente sepa usted que desde Guayquepuro tiene un pueblo aguerrido rodilla en tierra en batalla resistiendo y sobre todo venciendo junto a usted y quería darle la palabra a Diovenis quien es el vocero de nuestra base de misiones acá del Cristo quien nos va a comentar pues el significado que tiene para ellos este gran logro de la revolución bolivariana y sobre todo este gran logro del pueblo Diovenis muchas gracias Chávez vive querido camarada presidente Nicolás Maduro en nombre de nuestra comunidad del Cristo y de su punto y círculo el consejo comunal de los no luchadores el consejo comunal de vuelta azul queremos darle las gracias por este regalo de amor de la revolución que estamos inaugurando en el día de hoy estamos aquí convocados presidente el poder popular para inaugurar esta base de misión que trae o está proyectada en ese empeño que tiene el comandante Chávez nuestra inspiración de brindarle la mayor suma de felicidad posible al pueblo y más todavía en medio de esta guerra económica en medio de esta remetida a la derecha nuestro gobierno revolucionario sigue protegiendo al pueblo sigue haciendo el mayor esfuerzo posible para brindarle a nuestro pueblo seguridad y bienestar camarada presidente en esta base de misiones hacen vida todas las misiones socialistas la misión barrio adentro en el área de salud la misión barrio adentro corazón deportivo la misión cultura corazón adentro hogares de la patria tenemos la brigada del robercerra estamos articulando el poder comunal en el área agroproductivo porque esta base de misión además presidente está ubicada en una zona agroproductiva tenemos ya el consejo campesino conformado tenemos 20 parceleros y estamos empeñados en también contribuir a la soberanía productiva del país presidente a través de la producción de nuestras comunidades gracias y estamos con usted los estamos apoyando estamos comprometidos para hacer toda esta guerra económica y vamos a vencer presidente ánimo y palante cuenta con nosotros presidente antes de volver el pase le informo que acá fueron censadas 124 familias para ser beneficiadas con la tarjeta hogares de la patria 68 van a ser beneficiadas y hoy estamos entregando 30 tarjetas yo le devuelvo el pase y le agradezco mucho la oportunidad de encontrarme con estas maravillas que puede producir el pueblo venezolano y que encuentra en las dificultades sus potencialidades para el desarrollo acá los teques va a ser un ejemplo de producción un ejemplo de dignidad y un ejemplo de fidelidad a la revolución bolivariana ya que tú eres poeta Freddy haz como hacía Pablo Neruda que iba haciendo la poesía descubriendo la hermosura que todos los días nos da la vida y nos da la realidad y la revolución bolivariana es la hermosura humana de creación de este siglo XXI en Venezuela con la idea de Bolívar con el espíritu de Chávez así que no pierdas ni un segundo en captar y en escribir porque estamos escribiendo la historia estamos haciendo la historia grande de la patria y todos tenemos que sentirnos en que estamos en lo grande en la historia nosotros somos los constructores de la historia grande del siglo XXI por eso que estamos aquí no nos entra ni coquito los tipos tiran por aquí tiran por allá no pueden con nosotros ríndanse no pueden con nosotros oligarcas aquí hay un pueblo que está decidido a construir en lo profundo a que ustedes lo hacen invisible porque los medios de comunicación no muestran al pueblo profundo que ama que cree que construye esa es otra cosa pero el pueblo que va allí en la vanguardia de la construcción de lo bueno de lo afirmativo venezolano allí está fíjense ustedes lo que ha hecho la generación de oro maravilla lo que ha hecho en las olimpiadas quiero felicitar a nuestras medallistas olímpicas Yulimar Rojas Joel Finol y Stephanie Hernández y darle un aplauso de toda Venezuela a nuestros medallistas olímpicos 11 diplomas olímpicos 86 competidores que mira del más alto nivel yo estaba viendo ayer en la tarde nuestros competidores en saltos ornamentales impresionantes ya estamos posicionados fuimos a 19 deportes y disciplinas y ya Venezuela está posicionada de tú a tú con todo el mundo con todo el mundo ahora viene mire el apoyo total y contundente como le dije a Stephanie ayer le dije a Stephanie de verdad vencir compañero mire yo no sé ustedes tienen que estar más pilas con como Freddy Ñañez tienen que convertirse en poetas de la comunicación eso que hizo esta muchacha ayer ustedes no lo vieron Silvia y yo nos pusimos casi a llorar yo le dije a Stephanie en la segunda competencia se cayó en la vuelta agarró su bicicleta y llegó corriendo con su bicicleta aquí y luego dijo aquí no se rinde nadie eso es moral caballero y es la moral de la juventud ella pudo haberse quedado en el piso tengan la seguridad que se golpeó durísimo y no se va a golpear ustedes vieron como se cayó tremendo golpe se llevó no le dolió nada agarró su bicicleta y luego se fue a la competencia mira ahí viene ahí viene la muchacha mira no así que tiempo real mira que moral mira agarró su bicicleta no le daban los pedales y iba corriendo que belleza Dios mío esto es grande esta es la juventud gigante sobre esa moral sobre esos detalles los pequeños detalles hacen la historia grande ahí está muchacha Dios te bendiga maravillosa qué belleza de verdad Venezuela entera invito a toda la juventud venezolana a recibir en las calles de Caracas en una gran movilización tricolor de alegría y felicidad el lunes a las 11 de la mañana a la delegación olímpica de la generación de oro los invito desde el aeropuerto de Maiketía hasta la ciudad de Caracas todos están invitados toda la juventud los deportistas los atletas los poetas los obreros las trabajadoras las amas de casa los niños las niñas el movimiento recreadores vamos a las calles a recibir con flores y con el tricolor para decir la delegación olímpica misión cumplida muchachos y ahora rumbo a Tokio 2020 me siento emocionado y feliz de que en Venezuela tengo una generación que se va a encargar del resto del siglo XXI hacia adelante una generación como dijo nuestro comandante Chávez que es la mejor generación que jamás haya existido sobre esta tierra la juventud venezolana juventud venezolana felicidades ahora fíjense ustedes compañeros las misiones las misiones las bases de misiones son un centro donde llegan todas las misiones ahí están los CLAP primer lugar CLAP productivo la misión alimentación está la guardia del pueblo hoy hemos iniciado un plan nuestro general en jefe encabezó el acto en la plaza Diego Ibarra porque hemos iniciado un plan para multiplicar el pie de fuerza de la guardia del pueblo para que la guardia del pueblo el gran proyecto del comandante Chávez vaya a todas las bases de misiones a todos los urbanismos a todos los barrios a todas las comunidades en las bases de misiones socialistas además está la salud barrio adentro 100% yo anuncio este año nos pusimos la la meta de liberar o mejor dicho de establecer 100% en varios estados y vamos a buen ritmo y la meta Aristóbulo vicepresidente ejecutivo el 31 de diciembre cuando nos estemos dando mira el abrazo de fin de año y de año nuevo y yo ya haya entregado la vivienda número 500 mil de este año yo quiero que ya el 31 de diciembre tengamos barrio adentro 100% en los siguientes estados atención gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas compañeros compañeras VCH consejos comunales vamos a ir así como se logró en el año 2004 2005 estado por estado liberarlo del alfabetismo vamos a lograr barrio adentro 100% estado por estado del país así que atención tomen nota gobernadores alcaldes hombres y mujeres del pueblo barrio adentro 100% en Nueva Esparta Huarico Vargas Yaracuy Zulia del Tamacuro Distrito Capital Cogede Portuguesa y Sucre esa es la meta 31 de diciembre y debemos estar más del 90% de la cobertura barrio adentro 100% para proponernos en el primer trimestre Aristóbulo Arriaza Vladimir Padrino Silia Flores de Maduro proponernos digo yo sobre la base del esfuerzo que estamos haciendo misión cubana en Venezuela misión médica compañeros compañeras de la misión cubana en Venezuela y de la misión médica proponernos de manera científica precisa y detallada el primer trimestre del primero de enero al 31 de marzo del 2017 cubrir todos los estados del país todos los municipios del país con barrio adentro 100% y declarar en abril la victoria de barrio adentro 100% cobertura total 100% son las metas compañera Luisana Melo compañero este es el jefe del área social vicepresidente Arriaza y el vicepresidente Aristóbulo que es vicepresidente ejecutivo de todo el gobierno pero su vocación fundamental es la educación la salud lo social el pueblo movilizado los barrios las calles es un vicepresidente de calle de barrio ¿verdad? entonces esas son las metas para que ustedes vean me gustaría mucho si me pudieran colocar la pantalla compartida con el barrio La Macarena Sur en los teques Estado Miranda capital del Estado Miranda para desde esa base de misiones fíjense nosotros tenemos que seguir avanzando y tenemos que convertir esto en eventos de movilización popular adentro del barrio de renovación de la fe de la esperanza pero además compañero es una meta como dice el presidente Xi Jinping tenemos que convertirlo en una política de alto impacto espiritual comunicacional político e ideológico de alto impacto que impacte el alma nacional de la fe del valorar lo que tenemos yo lo sigo diciendo y lo digo todos los días compañero Dioveni 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 está ahí ¿verdad? está en los teques Dioveni Carmen compañeros médicos y médicas que están ahí el que no cuida lo que tiene a pedir se queda eso es una ley de la vida hay gente que se confunde casi siempre la gente se confunde con falsas ilusiones y el capitalismo es experto en venderle falsas ilusiones a la gente Aristóbulo no presidente además el instrumento más eficaz para evitar la pobreza es la base ilusiones está demostrado está demostrado nosotros 34% estaba la pobreza extrema cuando el presidente Chávez abordó con este instrumento la pobreza extrema y bajó a 4.7 es decir Venezuela es un país que aún en medio de la crisis tiene 4.7 en este año en la pobreza extrema y eso tiene mucho que ver con las bases de emisiones porque la base de emisiones ataca la pobreza por su origen que es educación y salud fundamentalmente y la educación por el principio el Simoncito y además Robinson 1 así es ¿entiendes? y ahí va desarrollando todo el proceso educativo y además está complementado con la cultura y el deporte con la salud y la alimentación y tienen la seguridad y se encuentra que el centro se convierte en un epicentro donde todas las misiones convergen y le dan a la gente la posibilidad de planificar de organizarse es decir aquello que en esencia el presidente Chávez nos insistía en lo que era el socialismo que es mejorar las condiciones materiales al lado de las condiciones espirituales allí se logra la base de emisiones no abandonemos la base de emisiones la base de emisiones es el instrumento fundamental para erradicar la pobreza que es el enemigo central de la revolución correcto y es la concentración del esfuerzo de todo el esfuerzo de las misiones todas las misiones y grandes misiones yo apenas estoy nombrando algunas la seguridad guardia del pueblo los CLAP misión alimentación barrio adentro 100% misión barrio adentro pudiéramos la vivienda barrio no barrio tricolor las tres misiones las tres marías las tres misiones educativas robinson productivo ribas y sucre en la base de emisiones hay aulas universitarias y se están formando ingenieros médicos médicas naguará tú sabes que es formarte como médico y médica ahí mismo en la base de emisiones las bases de emisiones entonces son escuelas son liceos son universidades es una belleza por eso es que digo mil veces mil veces digo desde mi espíritu cristiano profundo desde mi espíritu bolivariano desde mi espíritu chavista cuidemos la patria quien no cuida lo que tiene a pedir se queda no 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 le decimos a la burguesía al imperialismo y a sus medios no 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 y si no entienden les ratificamos para ver que es lo que no entienden no 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 al capitalismo no a la privatización no a la regresión económica social y política de la patria y vamos a la conquista y la construcción del futuro a través de las bases de emisiones así que estas son las metas barrio adentro 100% barrio adentro 100% ¿verdad? bueno yo quisiera que ustedes me mostraran en términos reales concretos profesor Aristóbulo nos mostraran Freddy y Gico en la comunidad con los médicos con las médicas con el pueblo algo mucho más allá de lo que es la estructura de la base de misión socialista el Cristo la guará nombre le pusieron ¿ah? bases de misión el Cristo hoy yo me levanté bueno con un espíritu imbuido de algo especial de Cristo del cristianismo y he tenido a Cristo bueno hoy todo el día y venimos a inaugurar la base de misión el Cristo yo quisiera que ustedes nos mostraran aún más toda la actividad educativa cultural de salud productiva recreativa yo quisiera ver el rostro de nuestro pueblo y esa estructura maravillosa y además aprovechar este minuto para darle felicidades a los bomberos en su día en unos minutos voy a anunciar una sorpresa maravillosa también para fortalecer el trabajo y la vida de la familia bomberil de Venezuela un saludo a todos los bomberos y bomberas de la patria no se despeguen ahí vienen anuncios pendientes a la una a las dos y a las tres Aristóbulo bueno le doy el pase pues compañero allá en el Cristo presidente acá tenemos a la casa hogar monte Sinaí que estaba a punto de presentarnos una obra de teatro una obra de teatro que incentiva la lectura que está contra el bullying y son jóvenes que ustedes ven acá que tienen desde muy temprano con nosotros acompañándonos antes estuvimos viendo el trabajo que hace la misión a toda vida Venezuela la prevención del delito a través de la promoción del deporte a través de la promoción de los juegos cooperativos y también del rescate de los valores el rescate del valor puntualmente del trabajo que nos reconecta con nuestras capacidades creadoras y nos reconecta también con el modelo de consumo que nosotros tenemos que construir y de aquel lado esos rostros hermosos que son Chávez hombres y Chávez mujeres Chávez niños Chávez grandes que están acá con la esperanza acompañándonos tenemos profesores de la misión Robinson dos productivas profesoras también que nos acompañan beneficiarias del programa hogares de la patria hicimos un recorrido temprano una misión es una base de misiones bastante grande que como le digo articula un territorio y articula a unas comunidades lo importante presidente es que cuando se vence la exclusión se encuentra el pueblo con sus posibilidades con sus capacidades solo requería reconocimiento de un estado un estado que tenía que gobernar una revolución para que garantizara los derechos y como usted lo ha dicho no porque estos derechos hayan sido conquistados significa que un gobierno neoliberal los va a respetar estos son derechos siempre y cuando quien gobierne crea que estos son derechos sociales por eso la revolución gobierna y gobierna para restituir esos derechos y para cabalgar aún más hacia derechos futuros esta tarjeta de hogares de la patria que no es el punto de llegada sino apenas un punto de partida para brindarle oxígeno a las familias que son víctimas de esta guerra económica pues esta guerra económica es contra todos los venezolanos y las venezolanas contra un modelo que supo demostrarle al neoliberalismo que se puede vivir en humanidad que se puede construir humanidad que se puede construir justicia y estos hombres y estas mujeres que encabezan hogares tienen proyectos productivos es decir esta tarjeta viene como un alivio para abonar toda la energía productiva que van a conducir para la emancipación y sabemos que la emancipación lo han dicho acá quienes estaban en el diplomado de nutrición esa emancipación empieza por la tierra por el dominio de la tierra el cultivo de la tierra y el desarrollo de la tierra desde el punto de vista endógeno para encontrarnos yo quería además matizar el tema de las misiones como lo dice el vicepresidente Aristóbulo Isturiz y es que logramos articular un estado una forma de estado que recibimos no ni siquiera del estado burgués sino del estado colonial fragmentario que además de ser fragmentario estaba diseñado para que no pasara nada para que no cambiara nada las misiones vienen a unir al estado como una sola fuerza no se puede llegar aquí como misión cultura y no ver los requerimientos que tenemos en salud no se puede abrir un dispensario de salud sin ver los requerimientos que tenemos en educación y así una cosa nos va develando otras necesidades y yo veo acá la comunidad muy nucleada y veo también mucha esperanza y mucha fuerza que eso es precisamente lo que quieren destruir voy a entregar si me lo permite presidente aquí junto con la chiqui junto con el alcalde las primeras tarjetas del día de hoy porque aquí tenemos una programación cultural y una programación de discusión con la comunidad que es bastante larga entonces le dejo el micrófono a la chiqui para que llame a la primera beneficiaria del día de hoy que va a recibir esta tarjeta hogares de la patria si bueno esto es parte de los anuncios que usted hizo el día lunes y las tres líneas estratégicas que bueno disciplinadamente en cada base de misión vamos a hacer que se cumplan y además como una política nacional hoy estas 30 tarjetas que ya anunciaba nuestro ministro son parte de las políticas de la gran misión hogares de la patria donde se encuentran todas las misiones y fundamentalmente con el aumento que usted daba en la instrucción el lunes en el estado Vargas ahora tiene un monto mensual de 30 mil bolívares y aquí nos acompaña la compañera la jefa de familia Yadina González con su hermoso bebé cuéntanos cuántos meses tiene tu hermoso bebé y cuántos hijos te acompañan nueve meses tiene nueve meses ¿cómo te sientes? bien bueno ella nos contaba que fue censada hace un año con toda la política justamente en el punto y círculo de esta base de misión en este territorio acompañando el proceso fue un equipo de compañeros y compañeras del gabinete nacional y del estado hacer todo este proceso de verificación acompañado de misioneras y misioneras y hoy estamos entregando su tarjeta ahora nos acompaña aquí otra de nuestras madres junto con el presidente perdón junto a nuestro alcalde que se llama Janey Monasteri aquí está tu tarjeta Jenny de manos del alcalde ella nos contaba también cómo fue su proceso nos va a contar que próximamente también viene un nuevo bebé a su hogar y esto es parte del punto inicial que usted nos daba la primera instrucción que es el sistema de protección social a toda la familia y a todo el pueblo venezolano cuéntanos cómo te sientes y cuántos niños tiene ese hogar de la patria que prontamente va a ser liberado con este van a ser dos este ya estoy en los días ya van a ser nuestro bebé a esta patria de la república bolivariana de venezuela ella muy emocionada nos contaba qué sentiste tú cuando te enteraste que fuiste al banco por la tarjeta ay bueno gracias a a la señora Mariela Mariela Moreno fue que nos dimos cuenta que ya las tarjetas estaban y al señor Víctor Terán que que nos prestaron esta ayuda pues y entonces eso sí entonces ya nos lo entregaron y gracias al presidente Maduro por esta ayuda que nos ha brindado gracias mi amor ella muy emocionada estaba desde temprano está acompañándonos decía bueno que para ella era fundamental para garantizar la salud y la alimentación de su hogar y especialmente de este bebé que va a nacer en estos días y además nos hablaba de la garantía que ella siente de la salud con su parto porque les preguntábamos esos detalles junto al alcalde de su embarazo y ya sus próximas horas al proceso de dar a luz y ella nos contaba bueno que ya está en todos los trámites dentro del estado dentro de los teques para el proceso de dar a luz entonces bueno nosotros esta mañana este veíamos por supuesto elementos fundamentales el presidente más de 15 misiones nos acompañaban el día de hoy haciéndonos solamente el proceso de acompañamiento sino también nos contaba el vocero que la actividad de hoy se realizaba él hacía el énfasis que era parte de la cotidianidad y además las diferentes actividades culturales desde la obra de teatro que nos acompañan acá que lo vamos a acompañar a ver una parte de ella los poemas la danza hay diferentes tipos de grupos nacieron aquí en esta base de misión gracias a la misión cultura y a los compañeros cooperantes vemos nosotros como todo este proceso del sistema articulado y planificado hace posible que se integre en este ámbito territorial denominada las bases de misión bueno nosotros vamos a ver la obra de teatro como resultado de esas actividades aquí está nuestra compañera Yadexi Buenas tardes 20 de agosto del 2016 día histórico para la comunidad El Cristo y para mí que cuando vaya para Cuba me llevo el bello recuerdo del trabajo integrado mancomunado si se puede decir de los sectores de la comunidad de las personas que dirigen de las misiones todas las misiones de los animadores socioculturales de las personas que representan las bases de misiones y de esta bellísima comunidad del Cristo que nunca voy a olvidar yo decía yo decía yo decía que queda para la historia del profesor de deporte Dayron del doctor Ernesto que son el médico el deportista y Yoya Deisi de verdad va a quedar en la historia miren ustedes la gran oportunidad que hemos tenido nosotros de que se inaugurara la base de misión estando nosotros ya por acá conociéndonos todos trabajando junto a Tomás y a Emilia maravillosos animadores socioculturales integración de la Guardia Nacional integración del pueblo integración de comunidades integración de la obra de esta revolución vamos a darle paso entonces al trabajo del grupo Monte Sinaí de la Fundación Experimental Casa Hogar esta obra tiene como nombre el el genio del libro y y vamos a hacerlo fragmentado vamos a nosotros vamos esta tarde a ver las partes más sí o sea las partes que más que más nos motivan o sea que más enseñanza nos dan para para que se para que se vea esta tarde por acá el resultado de trabajo y de la interidad le damos paso entonces a la obra Buenas tardes jóvenes Buenas tardes profesora pueden sentarse gracias ¿quién es la semanera de hoy? yo profesora voy a pasar lista allá allá va sigue 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 ajá Freddy Ñañe presidente profesora Marlo Brando presidente profesora Tom Cruz Tom Cruz presidente profesora Alexandra Sandoval presidente profesora Norelí Rodríguez presidente profesora Gusto Vallenilla presidente profesora Mari Soliani presidente profesora María Fernández presidente profesora María Antonieta de las Nieves presidente profesora ¿no falta ninguno? no hoy vamos a ver la puesta en escena ¿qué significa la puesta en escena? a ver Tom Cruz no sé habla sobre el perro el perro ajá ahí se dice el perro el perro perro yo no tengo perro profe es que usted sabe que a mí me gustan mucho los parques y esas cosas y yo me llevé mi tarea por supuesto ¿no? a cerrar el parque y cuando me mandé en el columbio la tarea se me quedó profe usted siempre usted siempre la tarea siempre se le queda ¿quién es cero uno? yo fui cero cero yo fui a la próxima se van a la dirección yo la puesta en escena significa hacer la obra o presentar la obra muy bien muy bien Freddy tienes tres puntos ¿cuáles son los elementos técnicos de una obra teatral? a ver Marlo yo le digo tú sabes tu perro ah ya profesora usted sabe que yo tengo un perro que se llama Scooby Scooby y entonces yo iba a agarrar mi perro y entonces él agarró la tarea y cuando lo vi con la tarea mordisqueada yo le iba a pegar profesor y entonces fue cuando agarramos y empezamos que yo le agarré y entonces le iba a una tunga profesora le siembra su perro y su perrito no profesor y como la tarea siempre se le queda cero cero a la próxima dirección los dos yo profesora los elementos técnicos de una obra teatral son los elementos técnicos son el ambiente en que se desarrolló la historia iluminación vestuarios entre otros muy bien Freddy tienes cuatro puntos profesora me tiraron un taquito quien fue quien la tiene de basurera de basura a la dirección los dos a la próxima se van a la dirección sabemos que una obra de teatro es una creación literaria con tres perfiles especiales Norilo Rodríguez me puede decir cuáles son primero es literatura segundo es literatura en acción y tercero es literatura en acción como espectáculo artístico muy bien Norilo Rodríguez tienes cuatro dos puntos a ver Wistor Vallenilla definir por ser literatura acción y espectáculo por ser literatura hay que descubrir todas las obras de teatro contenido de fondo y lenguaje de forma por ser acción hay que descubrir los tres momentos comienzo desarrollo y desenlace muy bien Wistor dos puntos señorita y esos zapatos no profesora es que mi papá no no tiene riar que no tiene riar y con que no sé con que comen con comida como que con comida explíqueme los zapatos son negros no de colores ay profesora es que mi papá no tiene riar y mi papá es muy humilde profesora se va a la dirección vamos no profesora vamos 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 a dirección no párese párese aquí estamos vicepresidente presidente bueno viendo una partecita de la obra de teatro que trajeron acá Montesinaí y bueno compartiendo con la comunidad de el Cristo en esta base de misiones donde está pasando de todo qué maravilla vamos a darle un aplauso a los muchachos a la obra de teatro es bueno mira Freddy y la profesora cubana por qué no la pones allí o al médico que no la hemos visto no hemos hablado con el médico me dijeron que el médico estaba por allí no al médico al médico porque fíjate una de las cosas que más llama la atención en la base de misiones es precisamente la atención médica porque tiene un consultorio donde el médico está a mediodía y el médico también hace el trabajo familiar el médico familiar donde levanta la historia clínica de la familia etcétera durante la tarde está visitando casa por casa y da orientaciones en materia de salud preventiva a toda la familia a mi me gustaría que el doctor dijera cuál es el papel que hacen los médicos dentro de las bases de misiones cómo están ustedes allí están equipados qué cantidad de personas atienden diariamente para que la gente vea la importancia que tiene la presencia de la salud como uno de los componentes de las bases de misiones bien buenas tardes reitero las buenas tardes señor presidente y vicepresidente bueno nosotros el trabajo de la base de misiones es un trabajo muy rico como bien ya se comentaba y se hablaba en otros momentos es un espacio no solamente asistencial sino también desde el punto de vista de formación ya sea de los médicos entre áreas comunitarios en áreas y el beneficio de lograr una salud más íntegra para toda la población venezolana y así a su vez llegar al 100% de la cobertura asistencial es una población donde nosotros los servicios que brindamos son servicios de atención al niño sano al adulto mayor a las embarazadas y a los lactantes que incluso son es decir atenciones diferenciadas en áreas de mejorar aún más los estilos de vida en la población hoy la comunidad de Cristo tiene la satisfacción de en revolución tener la salud en este lugar aumentar aún más y eliminar los niveles de pobreza porque no solamente la pobreza económica sino también la pobreza desde el punto de vista intelectual y considero que hoy la base de misiones de Cristo está en otro momento en un momento que gracias a esta base de misiones ha sabido elevar ya sea sus conocimientos intelectuales así como elevar aún más los niveles de salud ya sea para la población completa en general hoy nuestro trabajo es significativo continuamos con la revolución bolivariana con nuestro pueblo cubano apoyando sobre todo aquí en la base de misión de Cristo y como bien decía nuestro presidente Nicolás Maduro el nombre de Cristo tenemos que hacerle es decir honor al nombre que lleva esta base de misiones y hacer que las cosas sean aún más mágicas de lo que hasta este momento hemos logrado en esta comunidad si ustedes todo lo que todo lo que es muy importante que todos los venezolanos vean lo de las bases de misiones casi siempre nos paramos vemos pero no hacemos el recorrido la gente tiene que ver que hay un espacio que tiene que ver con la educación hay un espacio que tiene que ver con la salud y efectivamente el espacio que tiene que ver con la educación tiene para iniciar con el simoncito pero al mismo tiempo la misión Robinson 1 la misión Robinson 2 lo que tiene que ver con la misión Riva bueno que la gente vea la integralidad de lo que significa todo el abordaje del sistema educativo por eso yo quería Freddy que tú señalaras allí si tienes alguna de las personas de la misión Robinson o de las misiones educativas que nos dijera cuántos alumnos hay en el simoncito cuántos niños hay en Robinson cuántos hay arriba que sería importante ya el presidente está llegando exactamente allá al fuerte Tiuna a los próceres no sé si Freddy me está oyendo le estamos pidiendo a Freddy que si tiene alguien allí de las misiones educativas conjunta y demostración de destrezas de los cuerpos de bomberos del país ya vamos a ver el chance al presidente ya el presidente está llegando allí próceres donde se está celebrando 20 de agosto día nacional del bombero esa figura que se entrega con pasión en defensa de toda la población por eso tenemos la obligación como gobierno revolucionario destacar la acción que hacen los cuerpos de bomberos hombres y mujeres en los distintos rincones del país por eso el presidente maduro interrumpió la reunión para compartir con los bomberos hacer allí algunos anuncios y luego darle continuidad a esta reunión estamos viendo allí el acto no es el en el paseo los próceres hay representación de los distintos cuerpos de bomberos del país está el ministro reverol porque el cuerpo de bomberos pertenece justamente al ministerio de relaciones interiores de justicia en este momento hay una exhibición de los bomberos en los en los en los próceres ahí lo podemos apreciar a los bomberos del distrito capital haciendo una maniobras sobre las distintas actividades a las que la vida diaria los somete a ellos esta demostración que vamos a presenciar está siendo dirigida por el sargento segundo bárbara garcía a continuación vamos a presenciar una formación sincronizada donde cada integrante debe demostrar el dominio y control que posee de la motocicleta estos bomberos allí se encuentra el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro y tenemos que mencionar que allí el presidente nicolás destacó este sábado la labor de los bomberos venezolanos que hoy celebran su día luego que en 1972 se acordará conmemorar la fecha de los 20 de agosto de cada año hoy el mejor homenaje que podemos hacer a los bomberos de todo el país es el agradecimiento infinito por su desprendimiento por su valentía por su entrega plena sigan siendo ejemplo de moral de dignidad y de servicio público para el pueblo así lo manifestó el presidente en un mensaje divulgado en su cuenta en facebook hace un par de minutos de igual forma destacó que el día nacional del bombero se celebra en honor a quienes han sacrificado su vida en el servicio del rescate la extinción de incendios el tratamiento de materiales peligrosos administración de desastres naturales y accidentes a lo largo de nuestra historia por ello escribió de igual forma el mandatario queremos felicitar a todos los hombres y mujeres que han dedicado su vida a uno de los servicios más nobles que existen porque implica arriesgar la propia vida en función de salvar otras proteger la infraestructura y asistir a quien lo necesita en cualquier momento o circunstancia transformándose en una luz de esperanza en la adversidad tenemos que destacar que durante el primer congreso de bomberos efectuado el 20 de agosto del año de 1972 en Maracaibo Estado Zulia se acordó celebrar este día del bombero el mayor Luis Montes primer comandante del cuerpo de bomberos del distrito federal para aquella época también pidió al consejo municipal que oficialmente se declarara esta fecha como día del bombero en Caracas el 7 de julio de 1975 se aprobó la solicitud de este día maravilloso que vivan los bomberos de nuestra patria bueno échale una manito ahí con el ambiente échale una manito para el ambiente mientras que ella busca material de una aguda visión y un mayor control del equipo que están conduciendo esta actividad se realiza para lograr que el operador de motocicletas domine la motocicleta ante cualquier terreno en el cual debamos desarrollar una actividad un rescate o una atención médica prehospitalaria nuestros flexiones rojas se desplazan en este ejercicio para que ustedes puedan visualizar como es el entrenamiento diario que estos motorizados deben tener formación en espiral continua en esta demostración se observa como se entrelazan y adoptan una formación en círculo cerrado donde paso a paso dará el efecto de una espiral continua que amerita una sincronización de los movimientos y un especial control de la motocicleta la dificultad de este ejercicio consiste en aplicar sistema de frenados de binomio en 25 y 25% angulación de giro en baja y mediana velocidad con alineación de postura aplicación del sistema BEE que consiste en búsqueda evaluación y ejecución de la técnica adecuada torques porcentuales de revoluciones por minuto y fijación de topes para lograr la aceleración perfecta de cada transición vamos a observar vamos entonces de manera de manera sorpresiva caen dos motorizados que derrapan al suceder esto de inmediato se activan los componentes motorizados que se trasladan de manera rápida y segura para la atención de la emergencia una vez una vez en el sitio realizan una evaluación de la escena para hacerla segura y que ello no comprometa el trabajo de los paramédicos motorizados inician la evaluación del lesionado que por las condiciones se activan los protocolos de atención para pacientes con trauma se comienza con el control cervical para proseguir con el retiro del casco de una manera segura de modo que no se comprometa la columna cervical más de lo que el trauma causó bajo una maniobra segura coloquen al lesionado para transportarlo sobre una tabla rígida y con ello poder transportarlo a un sitio de atención médica de manera segura cuidando los protocolos encapsulando al lesionado para que sus lesiones no sean mayores de las que se causó al momento del accidente y con esto causar el menor daño posible amarramos atamos aseguramos al lesionado para que tenga el menor daño posible al momento de ser retirados los lesionados entre en acción de manera preventiva especialistas de extinción de incendios empleando equipos portátiles de última generación para la supresión de incendios en su base en su fase inicial estos equipos expulsan chorros de agua a presión y con ello se neutraliza la posibilidad de una ignición equipos técnicas y personal entrenado para garantizar una pronta y rápida respuesta las flechas rojas siempre listos a la disposición de la comunidad estos ejercicios que hemos observado forman parte del entrenamiento rutinario de las brigadas motorizadas de los bomberos y han sido desarrolladas por el teniente Franklin Nárquez quien es el único instructor maestro en manejo técnico especializado de motocicletas que poseemos con certificación internacional Master Training de la Suzuki y ha tenido la tarea de formar motorizados a lo largo de todo el país brigada motorizada de bomberos de Venezuela flechas rojas por Venezuela rendirse para ellos nunca será una opción un saludo Y allí van nuestras flechas rojas Brigada motorizada de bomberos de Venezuela Flechas rojas por Venezuela Rendirse para ellos nunca será una opción 1937-2016 79 años Adelante, adelante Bomberos a cumplir nuestra noble misión que en el alma llevamos el lema disciplina y abnegación observamos en el vehículo escalera ¿Cómo descienden en Cristo Invertido dos de nuestros funcionarios? En estos momentos están descendiendo en forma de Cristo Invertido dos funcionarios dos funcionarios desde la unidad de escalera esta es una maniobra esta es una maniobra que se realiza para cuando el rescatista no puede acceder a una fosa a realizar su rescate y debe ingresar de esa manera para que así pueda recuperar a la víctima y rescatarla sin causarle mayor daño en sus movimientos y en la maniobra que deba realizar bien veíamos parte de las maniobras primero de la brigada motorizada del cuerpo de bomberos del distrito capital hoy desde el paseo de los próceres a propósito del 79 aniversario de los bomberos de Venezuela en esta actividad ustedes en este momento observan al ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moro saludar a parte de los rescatistas del cuerpo de bomberos de Venezuela importante señalar que hoy en todo el territorio nacional se han ascendido a 4 mil oficiales 12 en cada jerarquía desde bombero raso hasta coronel y un general del cuerpo de bomberos así mismo se entregaron unidades 19 unidades vehiculares a los distintos cuerpos de bomberos del país desglosamos son fueron bajo recordemos que este sábado 20 de agosto como todos los sábados desde 1972 Venezuela celebra el día nacional del bombero en reconocimiento a los hombres y mujeres de azul que cada día trabajan para salvaguardar la vida y los bienes de la población ante el riesgo de incendios o cualquier otro evento de carácter nacional natural o social vamos a seguir escuchando ahora en primer lugar quiero felicitar a toda la comunidad de bomberos y bomberas de la patria a toda la familia bomberil en su día 20 de agosto 79 años de este sistema maravilloso de soldados de dios de héroes de la patria compañero ministro mayor general Néstor Luis Reverol cargado de negocios de nuestra hermana Ecuador Eduardo Enchalada general en jefe Asinto Pérez Alcay que bueno verlos tan cerca les doy un abrazo desde aquí a todos y a todas hermanos y hermanas bomberos de la patria a sus familiares a sus hijos o hijas a todos los bomberos y bomberas que nos ven diputados y diputadas del bloque de la patria compañero jefe de gobierno Daniel Aponte de Caracas general Rosaura Navas comandante del cuerpo de bomberos del distrito capital compañero compañero viceministro viceministra rector de la universidad nacional experimental de la seguridad capitán bolivariano mayor de la patria ronald ronald blanco la cruz compañero general irving ascaño a todos y a todas les doy un saludo estaba yo hace unos minutos en una jornada de reuniones con el consejo de vicepresidentes y ministros y ministras en el palacio de milaflores hoy está conmemorándose diez años de la inauguración del cardiológico infantil que ha salvado miles de vidas de nuestros niños y niñas hicimos un acto especial muy hermoso y además estamos inaugurando bases de misiones socialistas en todo el país y ahora vamos a continuar revisando todos los planes de las misiones grandes misiones sociales económicas pero yo sabía que hoy había este acto hermoso y siempre le he insistido a los compañeros que están al frente del ministerio y de todas las instituciones que yo tengo una gran admiración como todos los venezolanos tenemos una gran admiración por el espíritu heroico de los bomberos de las bomberas y yo quería y quiero siempre estar muy cerca de ustedes darle todo el apoyo que se pueda darle y más allá respaldar esa preparación técnica fíjense ustedes el escuadrón motorizado que vino ahora hombres curtidos dirigidos por una joven de 22 años que maravilla que maravilla y el lema es lo que más me gustó el lema de los motorizados el lema es para nosotros rendirse no es una opción aquí no se rinde nadie nunca y eso lo lleva uno aquí es la moral nuestra por eso yo me siento con esa moral de ustedes yo me siento un bombero de la patria un bombero como ustedes y quiero aprender cada día más de ese espíritu que los mueve a ustedes es un espíritu heroico es un espíritu que es admirado por las niñas por los niños un saludo a las niñas mira esta niña que hermosa un saludo a las niñas que están aquí al frente que belleza mira y a los niños también que vivan los niños y las niñas de la patria es por eso que dejé a Aristóbulo allá en el salón Sol del Perú conduciendo la actividad dando los pases y le dije llamé al mayor general Reverol Torres y le dije yo quiero ir al acto de los 79 años del día de los bomberos y las bomberas presentarme allí de sorpresa para darles mi saludo y también para darles una sorpresa necesaria para ustedes y aquí estoy aquí estoy me vine llegamos en 10 minutos me vine manejando yo mismo la gente está viendo las olimpiadas hay poca gente en la calle y me vine con Silvia manejando y llegamos por aquí por esta parte y desde que llegué me bajé y comencé a llegar a esta tribuna sentir la emoción de la fuerza de ustedes así tiene que ser la patria como ustedes cohesionados trabajando disciplinados dándolo todo preguntémonos todos los días que he dado por mi patria y que falta dar todavía por mi patria por mi familia todos los días preguntémonos que debo dar que puedo dar y todos los días contestemos dándole a la patria hasta la vida misma si es necesario por la felicidad por la paz por la estabilidad podríamos decir que esa es la dimensión espiritual moral porque ella llora me quiere conocer que suba para darle un abrazo esa niña está llorando ahí desde que empecé a hablar vamos a darle un abrazo ¿verdad? en este momento saludo a una niña que se encontraba en la tribuna presidencial saluda al presidente de la república recordemos que hoy durante un acto protocolar aquí en el paseo monumental los próceres se asciende a cuatro mil bomberos ese abrazo que me acaba de dar Josbeli Ávila le carga las pilas a uno aquí las pilas del alma hasta más allá del infinito para seguir esta lucha por ellos por ellas por las niñas por los niños de la patria no han podido ni podrán con nosotros por donde vengan porque nosotros somos el amor nosotros somos la patria nosotros somos el presente pero sobre todo somos el futuro para estos niños para estas niñas ahora estábamos hablando de la dimensión espiritual la vida el ser humano como ser social ser individual y ser social somos tiene la dimensión espiritual moral las dos a veces se hacen una sola somos hijos de Dios ¿verdad? somos hijos de la tierra somos sentimientos somos almas somos espíritu somos inspiración nos movemos por valores y es lo que nos hace seres humanos de verdad mientras más nos movemos por valores trascendentales logramos el escalor más alto del ser humano como decía Ernesto Che Guevara es la dimensión espiritual y moral y ustedes más que nadie saben eso porque cuando se van a salvar la vida de otro no piensan ni en su propia vida piensan en el derecho a la vida de todos para salvarse y salvarla y cuenten con todo el apoyo material logístico de equipos le he dicho al ministro mayor general reverero torres que continúe la labor inmensa que hizo nuestro compañero mayor general González López ministro también del interior los dos son hermanos en el esfuerzo para seguir apoyando en camiones equipos ambulancias grúas motos entrenamiento que es la parte material y también apoyar en condiciones de vida apoyar compañeros en varias cosas en primer lugar la vivienda de los bomberos es necesario que la gran misión vivienda Venezuela abra una compuerta de apoyo a la familia bomberil compañero reverol torres coordine con el general quevedo manuel quevedo para un plan especial con la gran misión vivienda Venezuela y barrio nuevo barrio tricolor miren con tanta disciplina y organización de ustedes podemos hacer milagros y la gran misión abre una compuerta grande para que entre la familia bomberil la gran misión vivienda y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor las dos y también como estamos enfrentando una guerra económica brutal que le vamos echando agua pero ellos siguen prendiendo el fuego por aquí y el fuego por allá pero al final la victoria va a ser nuestra la batalla lo que hace es hacernos más fuertes que ellos siguen en su guerra nosotros seguimos en nuestra batalla y al final del camino la victoria nos pertenece largo o corto el camino pero la victoria nos pertenece hay que cuidar entonces las condiciones de vida y de trabajo en ese sentido he recibido una propuesta del ministro compañero de proceder a un aumento inmediato del 50% de todas las escalas salariales de la tabla de los bomberos a nivel nacional y he aprobado el aumento del 50% de todas las tablas salariales lo cual se une al aumento del sexta ticket hasta 42 mil bolívares saben ustedes que van a empezar y deben empezar a disfrutar desde el 30 de agosto desde el último de agosto para cuidar las condiciones materiales de trabajo y de vida y además he autorizado los recursos para aumentar la prima la prima de riesgo un 150% para toda la comunidad bombería a nivel nacional y también estoy aprobando una retribución única de motivación a todos a todos los bomberos a nivel nacional de 30 mil bolívares unidos a estos aumentos ahora todo esto que está en el plano material debe fortalecerse el seguro de los bomberos he procedido a dar las órdenes para que se revise completo porque si alguien merece estar protegido en vivienda salud seguro salario son los bomberos de la patria estar respaldados pero además yo quiero decirle agarren ustedes su whatsapp ahora quien tiene whatsapp y el twitter también porque yo he sabido no tiene twitter y whatsapp mira yo he sabido por el informe que me ha dado el ministro que muchos de estos aumentos que para defender de la guerra económica la familia bomberil he dado los últimos años al final por allá en el pueblo tal en el estado tal X no se los dan así que le he dicho al ministro en el estado Miranda por ejemplo no se los dan los discriminan en el estado Miranda discriminan los bomberos a los policías a todos los funcionarios públicos a los trabajadores el fascista llamado el majunche lechero no quería decirlo pero ustedes me obligaron ahora fíjense ustedes para esto hay que corregirlo eso se corrige creando un código único en las nóminas de pago y en traslado de recursos a las gobernaciones y alcaldías y he procedido a dar la orden en que se cree el código único para el pago de todos los bomberos a nivel nacional de la nómina y de todos los beneficios para que no haya excusas y no haya traslado de recursos que se le aprueba a la familia bomberil hay que proceder de inmediato bueno un código único ustedes saben que es eso verdad que vaya el dinero bueno hermanos hermanos los felicito por este día que han pasado hoy es sábado los que tengan el día libre están autorizados a echar un pie hoy en la noche los que tengan el día libre los que no tengan el día libre de guardia ven la televisión me alegro mucho le doy gracias a Dios de que Venezuela cuente con una familia bomberil como la que tenemos nuestros bomberos son los más heroicos los más capaces que se pueda tener conocimiento en el continente de América Latina y el Caribe y así somos reconocidos que vivan los bomberos de la patria que viva la familia bomberil hasta la victoria siempre que Dios los bendiga muchas gracias en nombre del gobierno de la república borivariana de Venezuela a través del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz les anuncia que ha concluido el acto con motivo de la celebración del 79 aniversario día del bombero y creación del primer cuerpo de bomberos del país 133 cuerpos de todo el territorio nacional se hacen presentes aquí en la tribuna presidencial para recibir los beneficios que el presidente de la república y el gobierno bolivariano le otorga a todos los bomberos del país quienes son los que garantizan todos los días la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas de la nación además el presidente de la república indicó que aprueba un código único de pago para todos los bomberos y que solo y un 50% de aumento en el salario que va en todas las escalas tanto profesionales como trabajadores además indicó que este aumento también tiene que ver con el Cesta Ticket recordemos que son 79 años que conmemora Venezuela por y le rinden tributo a los bomberos de todo el territorio nacional desde el paseo monumental los próceres Andrea en este momento devolvemos el pase a los estudios adelante gracias Marinés Ladera se encuentra allí en este 79 aniversario del día nacional del bombero queremos reiterar con ustedes los avances en materia de vivienda al cuerpo bomberil como lo ha anunciado el presidente de la república Nicolás Maduro el aumento del 50% de la tabla salarial a nuestros bomberos más el ticket de alimentación a su vez un bono de 30 mil bolívares en retribución y el código único de pago para nuestra familia bomberil felicidades que vivan los bomberos de nuestra patria son las 6 de la tarde en punto así despedimos el presente contacto en directo un placer acompañarles a esta servidora Andrea Meriterán continúen disfrutando de la programación de venezolana de televisión